En este Crimen de la Semana, Crime Stoppers y la Policía del Paso piden ayuda para identificar a dos ladrones que entraron a robar un hogar en el lado noreste de la ciudad. El sábado 14 de octubre a la 1.52 pm, dos hombres entraron a robar una casa. Los hombres son vistos en video de seguridad llegar a una vivienda en la cuadra 3200 de la calle Pagosa. Uno de los sospechosos fue hacia la cochera de la casa. Los sospechosos lograron entrar y robaron una lavadora y secadora marca Samsung, así como también un calentador de agua sin tanque y una playera del equipo Dallas Cowboys. Los sospechosos fueron grabados en una camioneta roja Dodge Ram 1500 modelo 2007 a 2008 de cabina sencilla. Cualquier persona con información sobre estos ladrones debe de llamar a Crime Stoppers del paso al 566-8477, 566-TIPS.